Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta mis ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Esto del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Esta tardecita de jueves 15 de julio del año 2021 Les recordamos que ustedes nos pueden leer Nos pueden escuchar a través de Radio Tepeaca En el 89.9 de FM Ahí nos pueden sintonizar Con 2000 watts de potencia Desde Tlacotepec de Benito Juárez A Mozoc y de Nopalucan Hasta Tepeji de Rodríguez También nos escuchan a través de nuestra nueva aplicación Que estamos estrenando aquí en Radio Tepeaca Que ustedes pueden bajar La pueden encontrar en el Play Store de Google Como 89.9 FM Radio Tepeaca En un poquito de tiempo Ustedes bajan la aplicación Es cuestión de segundos Y de inmediato se conectan a nuestro radio Y lo podemos comunicar con el mundo A través del Internet Nos ven a través de las redes sociales En Facebook Que está haciendo en vivo Y desde luego en Twitter Instagram y YouTube Nos leen en nuestro periódico digital www.radiotph.com Y en el semanario El Regional Recordarles que somos una empresa De comunicación líder y a la vanguardia Con información oportuna Seria y responsable Diversidad, inclusión, tolerancia Respeto y libertad de expresión Son nuestra característica Gracias por seguirnos Y compartir nuestra información Saludos desde Tepeaca, Puebla, México Cuando son las 6 de la tarde Con 17 minutos La temperatura en el altiplano poblano Es de 27 grados centígrados Y pues una tarde lluviosa Les saludamos desde estos estudios De la gran empresa de Radio Tepeaca Agradeciendo pues siempre en los controles A quien nos hacen llegar a todos ustedes A Jesús El maestro de aquí de los controles Que siempre nos hace el favor De estar transmitiendo para todos ustedes Y pues de su compañerito Ahí de mesa Del buen Javi Saluditos a ellos A la jefa de jefas Y pues especialmente también A nuestro amigo El fundador De Radio Tepeaca El maestro Y cronista de la ciudad Francisco Jiménez Villa Pues los seguimos invitando Para que se sigan cuidando Nos sigamos cuidando Porque Hemos pasado Nuevamente al semáforo naranja Según estos datos De la Secretaría de Salud De nuestro estado Datos del gobernador Y es triste Que estemos Regresando nuevamente A este semáforo Han emitido comunicados Ya para los feligreses De las diferentes Religiones En especial por ahí El de la católica Que emitieron un comunicado Hace dos días Donde invita A todos los feligreses Y a las iglesias A que mantengan Un 30% De su aforo En las comunidades Religiosas Hablamos de los templos Y pues Nos queda más Que cuidarnos Se ha dado a conocer También aquí En el estado de Puebla Una nueva característica Bueno Son variantes Del COVID Aquí en el estado De Puebla Mencionan Cuatro variantes Muy importantes La variante Delta Que nos dicen Que es capaz De transmitirse A través Dentro de 8 Y 10 personas Los síntomas Son gripa No se presenta Fiebre Y después Los síntomas Se vienen agravando Los cubrebocas De tela Pues No son suficientes Para detener El contagio Esta es una La otra Llamada Variante Gama Nos dice Que esta Puede ser resistente A la inmunidad Natural Y A la inmunidad Pues que está Haciendo por las vacunas Su riesgo Pues es la resistencia De tratamientos Y obviamente Pues de las vacunas La variante Alpha Es una variante 70% Más contagiosa No causa Enfermedades Más graves La variante Epilson Perdón Epsilon Es 20% Más transmisible Que la variante Original Y estas Pues las han detectado Ya aquí En el estado De Puebla Son situaciones De preocupación Sí Pero más que nada De ocupación De seguirnos cuidando Todo ello Pues Para cuidar A quienes nos rodean A nuestros seres Más cercanos Hay que Seguirnos cuidando Y mantenernos Siempre Siempre alerta Ante cualquier sintomatología Y pues También Hace unos Minutos Hace algunas De una pérdida Dentro de la Secretaría De Educación Pública Del estado De Puebla Hablamos De La directora Del nivel De educación Primaria Que hace Unos minutos Emitieron Pues esta triste Noticia Que ha fallecido La maestra Eleazar Ruiz Sánchez Y pues Desde aquí Y seguramente Todos los compañeros Maestros De nivel Primaria Y de todos Los demás niveles Pues lamentan Esta pérdida Irreparable Para la familia Ruiz Sánchez A quien enviamos Nuestras condolencias Y pues aquí Una esquela Que comparte De parte De la Dirección De Educación Primaria Dice Lamenta El sensible Fallecimiento De nuestra Directora De nivel Maestra Eleazar Ruiz Sánchez 1971 2021 Gracias Por enseñarnos A educar Con amor Y aprender Con el corazón Velando Por el bienestar De nuestra Comunidad Educativa Pues desde aquí Y también De este programa Curioseando De la empresa De Radio Tepeaca Y enviamos Nuestras condolencias Pues a todos Los compañeros De trabajo De la maestra A toda su familia Que pues el Todopoderoso Conceda Fortaleza A las familias Y pues a ella Dentro de sus creencias Como las que compartimos Les dé El descanso El descanso eterno Vamos A comentar De manera rápida Una situación También importante Dentro de aquí Del estado De Puebla Que hace Ocho días Hacíamos mención La educación Tiene un Giro De 360 grados Para el próximo Ciclo escolar Y pues es Preocupante Para todo Para todas Las personas Que tenemos Que ver En el ámbito Educativo Y también A padres De familia Porque de ser La desventaja De tener Esta desventaja En el ámbito De salud Pues nos veremos Otra vez En situaciones De seguir Dando clases A distancia Y virtuales Nos han presentado Un modelo Híbrido Hace una semana Donde es una Combinación De dos Formas De Dar clases La presencial Y pues La que va A distancia ¿No? Contemplando Siempre Las características Del medio En el que nos Desenvolvemos Hay algunos Que tienen Conexión A internet Y hay quienes No la tienen Pues todo eso Nos tiene que ir Ocupando A los maestros Como lo hemos Hecho Ya en el ciclo Anterior Pues Esa es La El nuevo Modelo Educativo Que conlleva Pues Más Más Y más A retos De los docentes A retos De De los Alumnos A retos De nuestras Autoridades Educativas A retos De los Directivos De los Supervisores De los ATPs A retos De todas Las personalidades De La educación Vamos A pedirle Aquí a producción Que nos ayude A presentarnos El modelo Híbrido Que hace días Pues fue Presentado A todos Los maestros Este modelo Pues contempla Les digo Dos vertientes La presencial Y Pues lo que va a ser A distancia Y como maestros Pues generar Estas planeaciones Que Que conlleven A Todas Las actividades Vamos a leerles De manera muy rápida La problematización De De nuestro Del modelo Educativo Que A continuación Son Son cinco elementos Importantes Que mencionaron Vamos a A ver la problematización Que nos Presentó Nuestro secretario De educación Nos hablaba De la crisis Que se ocasionó Por el COVID En todas En todas En todas Las esferas Los índices De deserción Aumentaron En esta En esta En este ciclo Se perdieron La comunicación La sostenida Con los aprendientes Y esto Y esto Pues puso En riesgo El vínculo Pedagógico Que era Pues estar Relacionado Al alumno Y estar Mediando Su Aprendizaje Hay mucho Impacto Psicológico Y socioemocional En los alumnos Y también En los maestros Se ha perdido La socialización Como un mecanismo Clave Del proceso Educativo Esto derivado De que En clases Presenciales Pues sabemos Que la interacción Es amena La interacción Siempre se da De manera muy natural Y no es lo mismo Tener a nuestros Alumnos Detrás De un monitor Hay la pregunta Clave Que nos hacían ¿A qué vuelven Las y los aprendientes Y los educadores? Pues vamos A volver A volver A estas situaciones De enseñar De seguir trabajando Con modelos Problematizadores Acordes al contexto Y pues Algo Algo muy sonado Que por ahí Salió En algunos memes Que nos hablaban Del ser gasolinero O de ser un sherpa Pues yo creo Que la mayoría De los maestros Somos sherpas Somos jardineros Tenemos que tener En cuenta Los 10 principios De la enseñanza Y aprendizaje En la educación Tanto presencial Como virtual Ahí por ahí El argumento Teórico Es de pozo Del 2020 La educación Está desnuda Y ustedes La pueden checar En la página 101 La primera Bueno El primer principio Es Menos instrucción La clase No debe de estar Centrada en el docente Eso La mayoría De los compañeros Maestros Ya lo sabemos El centro De toda educación Es el alumno Es el aprendiente Dos Menos pasividad De los alumnos Dedicados a escuchar Y recibir información Quietos y sentados Por ahí nosotros Sabemos que Que el estar pasivos Pues a los alumnos No les deja nada Al contrario Tienen que estar Experimentando Siempre en constante Aprendizaje Tres Menos currículos Sobrecargados De contenidos Que intentan abarcar Todos los temas Pues este Este principio Siempre se ha Criticado A lo largo De los años Porque Hablamos de Los currículos Que están Sobrecargados Siempre se nos exige Terminar con Todos los aprendizajes Esperados Cuando sabemos Que de verdad Quien tiene que aprender No simplemente Tiene que acabarse O llenarse De todo el currículo Sino Lograr de verdad Aprendizajes Pero esto siempre Ha sido un problema Del sistema Pues en el cual Estamos inmersos Todos los maestros Cuatro Menos memorización De hechos O detalles Cinco Menos énfasis En competir En las calificaciones Y en los grados Este punto Es muy medular Es muy importante Sobre todo Porque a pesar De que como docentes Tenemos la apreciación Y la valorización De lo que son Estas Por así decirlo Logros Estos logros Que los alumnos Van obteniendo Siempre terminan En una calificación Numérica Siempre terminan De esa manera En el número seis Más aprendizaje Experiencial Inductivo Encarnado Y es que los alumnos Recordemos Que los alumnos Cuando llegan A la escuela Ya traen Una experiencia Una vivencia Y lo único Que tenemos que hacer Es recuperar Esas características Y llevarlas Al aula Para generar Un vínculo Entre Lo que es La sociedad Y la escuela Ocho Más responsabilidad Del aprendizaje Transferida A los estudiantes Nueve Más atención A las necesidades Cognitivas Afectivas Y sociales De cada estudiante Diez Más estudio En profundidad De un menor Número De temas Y estos son Los diez principios Que urge renovar En las formas De enseñar Y aprender Dentro de la educación Tanto presencial Como en virtual Es un hecho Ya es un hecho De que Tengamos presentes Estas situaciones ¿Por qué? Porque vamos a tener Que trabajar Ya de esta forma Esperando Sí Que nuestro semáforo No vaya a regresar O se vaya a elevar Hasta el rojo Por eso es que Hay que seguirnos cuidando Y pues Toda esta situación Educativa Que hemos pasado Hemos terminado El ciclo escolar Ha dejado muchos Aprendizajes Para todos Los sectores Esperemos Que para la siguiente Tengamos que aplicar Lo que ya sabemos Lo que sí es que Nos vamos a encontrar Con otras situaciones De dificultad Porque sondeando Se quedan con la abuelita Se quedan con la abuelita Y hay que ver El traslado La seguridad De los pequeños De lo que sería Su casa A la escuela Son situaciones Con las cuales Nos vamos a ir encontrando Vamos a ver Otra forma Otras formas Con las cuales Tenemos que lidiar Y vamos a tener Que ir aprendiendo Esto Se viene Un reto Mucho mayor Mucho más grande Porque En el ciclo pasado Sí Tuvimos Que atender 24-7 Pues ahora El trabajo Se va A duplicar Porque vamos A tener que Generar Planeaciones Para la manera Presencial Planeación Para la forma Virtual O a distancia Mejor dicho Entonces pues Vamos a estar Muy muy ocupados Todos los maestros Vamos a seguir Sin un límite De horario Porque recordamos Hace una semana Platicábamos De que nos piden Ser empáticos Con Con todos Nuestros alumnos Y con toda la sociedad Pues dentro De esa empatía Tenemos que aplicar Y pues ya estamos Pidiendo también La empatía Para nosotros Los maestros Pues Hasta aquí Comentamos Este tema De un regreso A clases Con el modelo Híbrido Que contempla Los dos modelos Tanto el presencial Como a distancia Que ya va a ser Muy importante Pues en el próximo Regreso a clases Los sigo invitando Para que se cuiden Ustedes Si tienen que salir No se olviden De usar El cubrebocas Vamos a un corte comercial Que nos ofrece Radio TPAK Y regresamos Con Jimena Guerrero Salgado Que nos estará Platicando Acerca De lo que está Haciendo Ahí En el Team Universe Tlatlauqui De cara Al Team Universe Puebla Vamos Y regresamos Con esta entrevista Ya me han dicho Que soy bueno Para nada Y que el aire Que respira Consultorio médico Benito Juárez Te ofrece Consulta general Las 24 horas Por 100 pesos Consulta especializada Martes Miércoles Y jueves Por 200 pesos Pediatría Atención a recién nacido Alergias Y asesoría De lactancia materna Ortopedia Huesos y articulaciones Artritis Reumatoide Y fracturas Ginecología Control de embarazo Cesáreas Partos Colposcopía Toma de Papanicolau Por 170 pesos Ultrasonido de embarazo Mama y vesícula Por solo 150 pesos Medicina interna Diabetes Hipertensión Pie diabético Hernia Enfermedades de la vesícula biliar Y cirugía general Electrocardiograma Y toma de glucosa Gratis A personas mayores De 50 años Visítanos En 6 Puniente Número 30 En Benito Juárez O llámanos Al 2231 251145 Consultorio médico Benito Juárez Radiotepeca Punto com Ferretería La Victoria Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca Puebla De lunes a domingo De 9am a 8pm Para más información Comunícate al 223113 2237 Ferretería La Victoria Radiotepeca Punto com Opciones empresariales Ramírez y asociados Servicios en contabilidad general Y asesoría fiscal Actualización de contabilidad Para personas físicas Y personas morales Gestorías de créditos Para empresas Personas físicas y morales De un millón de pesos En adelante Con garantía Horarios de atención De 10 de la mañana A 8 de la noche De lunes a viernes Comunícate con nosotros Al 2223804363 Opciones empresariales Ramírez y asociados Radiotepeca.com Acumuladores y tornillos Hubs Te ofrecemos Baterías Lubricantes Filtros Motobatería Tornillos Y ferretería Nos encontramos En Maximino Ávila Camacho Número 410 Barrio del Santuario Tepeaca Puebla Te atendemos De lunes a sábado De 9 am A 8 pm Para más información Comunícate Al 223 275 20 24 O 223 101 57 71 Contamos con servicio A domicinio Acumuladores Hubs Radio Tepeaca Radio Tepeaca Radio Tepeaca Punto Com Arquitecto Ya llegó el pedido De Vixa Todos a trabajar Construye seguro y fuerte Construye con losas Losas prefabricadas Vixa Nosotros te asesoramos Nos especializamos En la fabricación De viguetas De alta resistencia En peraltes De 8 a 30 centímetros Block y adoquines La mejor atención Y calidad Visítanos En kilómetro 30 Carretera Federal Puebla Tehuacán San José Carpinteros Te atendemos De lunes a viernes De 7.30 am A 5.30 pm Y sábados De 7.30 de la mañana A 2.30 de la tarde Para más información Comunícate Al 2231 74 42 85 Y 2231 40 2275 Radio Tepeaca Punto Com Vino Express Vino Express El mejor surtido Calidad y precio En vinos y licores Como Tequila Whisky Ron Brandy Vodka Ginebra Mezcal Estamos ubicados En Privada 6 Norte Número 102 Barrio Santa Cruz Temilco En Tepeaca Pedidos Al 2231 05 0198 Envíos Sin costo Solo en Vino Express Los más rápidos Los más rápidos Radio Tepeaca Punto Com La Terraza Food House Menú variado Para los paladares Más exigentes Te gusta Nuestro más delicioso Sazón Acompañado De toda tu familia Contamos con Mixología Premium Visítanos De lunes a sábado De 12 de la tarde A 10 de la noche Y los domingos De 2pm A 8pm En calle 3 Oriente Número 107 Colonia Centro En Tepeaca La Terraza Food House Radio Tepeaca Punto Com El espacio perfecto Para un momento inolvidable Es Italian Coffee Ven y disfruta De un café americano Capuchino Latte o Frappés Acompañado De alguno De nuestros postres Visítanos En Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 169 Colonia El Santuario Sucursal Tepeaca Llámanos Al 2231 02-1156 De Italian Coffee Radio Tepeaca Punto Com Bien Pues ya estamos De regreso Aquí en su programa Curioseando Y oigan Pues ya tenemos A la invitada De lujo Del día de hoy Agradecerte Por esta Por estos minutos Este tiempo Que nos brindas Ya teníamos Por ahí Agendado Esta Esta entrevista Pero pues Por situaciones Adversas Pues no se ha podido Concretar Hasta estos momentos Nos da gusto Saludarte Y especialmente Pues a tu mami Quien ha sido Parte importante Para que podamos Estar En esta entrevista Aquí con la familia De Radio Tepeaca Con tu programa Curioseando Buenas tardes Bienvenida Hola Hola Muchas gracias Por este espacio Buenas tardes Pues bien Mira Coméntanos Rapidito Tu nombre Completo Tu escolaridad ¿De dónde eres Originaria? Mi nombre es Jimena Guerrero Salgado Soy originaria De Tlucuitetepec Y tengo 15 años Y estoy cursando El tercer semestre De preparatoria Muy bien Jimena Cuéntanos Cómo es que Conociste Al Team Universe Y en qué consiste Team Universe Es de los certámenes Más importantes A nivel Nacional E internacional Y lo conocí Gracias a que Hace aproximadamente Un año Estuve en una agencia De modelos Con la directora estatal Y me dijo Jimena Está la oportunidad De representar A tu municipio Y pues No dudas En decir que sí Perfecto Oye Para ti ¿Qué significa El Team Universe? Pues para mí Ha sido De las partes Más importantes En mi vida Es una plataforma De belleza Muy importante Como lo mencionaba A nivel nacional Internacional Y sin duda Y sin duda alguna Ha ayudado mucho A mi crecimiento Tanto personal Como profesional En estas cuestiones Del crecimiento Que nos hablas ¿Qué has visto De cambio Antes de Y ahorita? Pues creo que Inicié Aún estando En telesecundaria Inicié con 14 años Y ha sido De las experiencias Más importantes Mi vida cambió De un giro total De 360 grados Antes pues El tiempo Me sobraba Hoy El tiempo Lo he dividido En muchas cosas Entonces Sin duda alguna Ha sido De las mejores Experiencias Y mi crecimiento Como persona Pues ha sido Muy grande Claro Por ahí te hemos visto En tus redes sociales Que por cierto Vamos a invitar A todos los radioscuchas A todos nuestros seguidores A que sigan A Jime Si nos haces favor Jime De comunicarnos La página oficial En la cual manejan Sí Claro que sí En Facebook Está como Team Universe Puebla Y Team Universe México Y pues en el estatal Como Team Universe Tlatelauquitepec Perfecto Oye Jime ¿Cómo es que decides Tú participar Dentro de todas Estas actividades? Pues siempre Ha sido un gusto El modelaje Siempre ha sido Que Me ha gustado Mucho Desde pequeña Entonces Me ofrecieron La oportunidad De representar A Tlatelauquí A nivel estado Y no lo dudé O sea Fue una de las De las cosas Que siempre he querido O sea Siempre desde niña Yo creo que todas Soñamos como Con coronas Como con zapatillas Y dije pues Ahí está mi oportunidad Y no la dejé ¿Cuál es el propósito Principal de que tú Estás participando? Quiero ser Puente Para que Puebla Conozca lo maravilloso Que es Tlatelauquitepec Y qué mejor Ser puente Para que conozca México Lo maravilloso Que es Puebla Oye Cuéntanos un poquito De tu comunidad De ahí De donde eres Originaria Invita a la gente Que pues te está viendo Te está escuchando Sí pues Tlatelauquite Por algo Tiene el título De pueblo mágico Sin duda alguna Es magia Tlatelauquite es magia Desde la variedad De climas Desde su gastronomía Es una gastronomía Muy exquisita La cultura Sin duda alguna Ha sido De los lugares Más hermosos Claro Vengo de aquí Entonces No podría decir menos Pero los invito O sea Vengan Visiten Tlatelauquite Sin duda alguna No se van a arrepentir Tenemos Muchas Imágenes turísticas Tenemos Mucha gastronomía Y mucha cultura También Platícanos un poquito En cuáles son Las Los modos Los escalones Dentro del Teen Universe ¿Cómo se empieza Y cuál es La más alta Jerarquía? Pues Inicia En un casting Municipal En el cual Se elige A la designada Que irá Al certamen Estatal Como lo comenté Conmigo Pues fue Designación Yo ya no tuve Que hacer casting Pero se empieza Con un municipal Con un estatal Se pasa a un nacional Y pues Se llega a un internacional Ok Supongo que A lo que tú quieres Llegar Es al internacional Por eso es que Te hemos visto Muy movida Ahí dentro De las redes sociales Y sobre todo Algunas actividades Altruistas En las cuales Pues me he dado cuenta Ahí desde tu cuenta Que has tenido Mucha actividad Coméntanos un poquito Todo lo que has hecho Sí pues Sin duda alguna Creo que Es belleza Con propósito Creo que Todos debemos De aprender Y llevar esa parte Altruista Dentro de nosotros Y pues No nada más Por tener un título Hay que Pues Resaltar Esas acciones Creo que Desde personas Tenemos que hacerlo Entonces He ido A A donar ropa Con ayuda De las personas De aquí Llevamos juguetes El día del niño Llevamos comida En diciembre El día de la cena De navidad Llevamos comida Al hospital Y pues Seguimos Y como lo comentaba Después de este título Gane corona O no gane corona Quiero seguir comentando En los adolescentes De aquí En Taddeoquitepec Ese Espíritu altruista Para que Desde jóvenes Entendamos Que mientras se pueda apoyar No lo dudemos Y pues lo hagamos Oye Que buena parte Que dejas al descubierto Esta Esta situación Esta sensibilidad Que deberíamos de tener Todos los seres humanos Nos acabas de comentar Algo muy muy importante Y es de verdad Muy grato Escuchar a jóvenes En especial Pues a una señorita Que hable De que no importa El título Que las personas Podamos tener Y hablamos ya De manera en general No importa lo que seas No importa los títulos Que tengas sostentados Allí en casa Que estén colgaditos Al final de cuentas Lo que habla es el corazón Y son las acciones Y creo que Dentro de Todo lo que has hecho A tu corta edad Oye Hay muchas personas Que estamos ya grandes Y no hemos hecho Nada Por los que están En nuestra casa Nada por los que están En nuestra Pequeña sociedad Que tenemos como familia Y pues de verdad Es grato saber Que señoritas Que jóvenes Se están preocupando Por hacer algo Por los que lo rodean Te hemos visto También por ahí Repartiendo En su momento Cubrebocas Y llamando A las personas Invitándolas A seguirse cuidando Esto lo realizaste Allá en Tlatlauqui O lo hiciste En otra parte Fue aquí en el municipio Nos dio por Por ir a Regalar Obsequiar Cubrebocas Porque quisimos Hacer conciencia Porque estamos viviendo Una situación Muy difícil Y pues yo creo que Es muy importante El cuidado Principalmente con nosotros Para con ello Cuidar a los que nos rodean Claro También Quisiéramos Que nos comentaras Acerca de Cómo es que Jime Combina El tiempo De los estudios Con el certamen Sí pues Afortunadamente Por la situación Que estamos viviendo Mi tiempo Lo pude distribuir En ambas actividades He tenido más tiempo Organicé mis horarios A organizar Para Tener más tiempo En ambas actividades Y A lo mejor No tengo tiempo Como para salir Con amigos O pasar el rato Pero no es algo No es algo Que me perjudique Porque me gusta Lo que hago Entonces no es un tiempo Mal gastado Claro Por ahí Escuchaba yo De un amigo Que decía Que todo sacrificio Tiene su recompensa Creo que estás Creo que estás Dedicando mucho tiempo A lo que tú quieres Lograr A lo que tú quieres Estar Y sabemos Sabes perfectamente Que la familia Te acompaña Sabes perfectamente Que los amigos Ahí van a estar Y este sueño Esta oportunidad Que se te está mostrando Pues debes de aprovecharla Al máximo Y sabemos Por lo que me ha comentado Tu mami A quien enviamos Un fuerte abrazo Y saludo Pues eres una persona Muy dedicada Muy responsable Cuéntanos Cómo terminaron Los estudios Ahorita Cómo sentiste Esta educación A distancia Con lo de la pandemia Cómo le fue a Jime Pues afortunadamente Me fue bien Pero creo que Ha sido un poco difícil El adaptarnos A este modo de vida Estar frente a una computadora No poder convivir Con nuestros compañeros Pero pues creo que Todo ha sido Por el bien De nosotros Y pues Afortunadamente Me fue bien Creo que Todos tenemos Que tener compromiso Y como lo comenté Es compromiso En todo En cualquier ámbito Tenemos que Estar comprometidos Y pues el compromiso Te va a llevar A buenos resultados Oye ¿Cómo ha sido Tu camino En este certamen Y quién te ha apoyado? Sin duda Luna Ha sido Increíble La experiencia Que estoy viviendo Como lo comenté Mi vida Cambió muchísimo Y pues Como en todo Han existido Altas y bajas Pero pues Siempre Deberíamos Estar saliendo Adelante De dar lo mejor De mí Para pues Dar un buen papel Y pues Esto no sería posible Sin la ayuda De mi familia Sin duda alguna Ha sido Un pilar Muy fundamental En mi vida Y al igual que mi mamá Es como que Mi motor De todos los días La hace de papel De maquillista De peinadora Ahí está Hasta de diseñador Ahora luego Ahí la andamos viendo Entonces Sin duda alguna No sería posible Sin el apoyo De mi familia Y pues igual La gente De aquí Me ha apoyado Muchísimo Y pues estoy Muy agradecida Por eso Claro Es grato saber Que dentro De estos sueños De estas metas Que ya te has propuesto Pues esté ahí El pilar fundamental De la familia Y sobre todo De tu De tu mami A la maestra Jessie A quien le enviamos Nuevamente Saludos A toda la familia Salgado Que por ahí Nos está escuchando A toda la familia De tu mami Pues fuertes Abrazos Creo que Has demostrado Mucha Mucha Fuerza Mucho empuje Con todo lo que Nos estás comentando Pues volvemos A ratificar Que Cuando Se tienen Las ganas Cuando se tiene Esa interesa No importan Los medios Todo se va dando Los medios Muchas de las veces Se dan Personas Se acercan Con nosotros Para brindarnos Oportunidades De crecimiento Y no desaproveches Bueno Siento que no Estás desaprovechando Ni un segundo Que estás viviendo Dentro del certamen Desde el primer minuto Que te invitaron Creo que Estás viviendo A lo máximo Estás haciendo Lo que te gusta Y al final de cuentas Cuando hacemos Lo que nos gusta Sacamos Buenos resultados Cuéntanos Que necesitas Para llegar Al siguiente peldaño Que por lo que Nos comentaste Sería Teens Puebla Sí Así es Pues Como lo comentaba Es mucho compromiso Mucho compromiso A las actividades Que se van a realizar Porque pues Ya es un Es un Es un Sartamen Ya a nivel nacional Al que me iría Entonces Tengo que prepararme Mucho En oratoria En inglés En pasarela En proyección Son varios aspectos Que se toman en cuenta Pero creo que Lo que importa aquí Es la personalidad Y los valores Que cada persona Tengamos Y yo creo que Eso abre Muchas puertas A todo Entonces Seguimos preparándonos Y primero Dios Vamos a tener Esa corona Aquí en Tresleuquí Y le vamos a echar ganas Para que Puebla También lleve corona Perfecto Me agradan tus Tus palabras Me agrada esa interés Y siento que A todos los que te están Escuchando Y te están viendo También Les agrada Esa empatía Despiertas en las personas Confianza Pues Desde aquí Las mejores vibras Y lo que podamos hacer A distancia Lo que podamos hacer Compartiendo ahí Todo Todas tus redes sociales Lo vamos a hacer Porque Pues nos acabas de mencionar Ratificas nuevamente El hecho de De esa personalidad De ser Humanistas De ser muy sencillos Y sobre todo De Yo veo una jime Con miras Hacia arriba Pero siempre con los pies En la tierra Y por ahí Tienes ejemplo Muy muy ameno De tu mamá Que no importa El cargo que se tenga Siempre hay que ser Humanista Entonces pues Nuestros mejores deseos Y esperamos Que pronto Que próximamente Pues podamos conocer La corona Y que nos estés Regalando otros minutos Pues para platicarnos Y que nos cuentes Esa Esa experiencia Porque Al final de cuentas También todo este certamen Decía por ahí Un amigo En estas situaciones No se pierde Tú no vas a perder Si en algún momento Las cosas no se dan Vas a aprender Y eso ya generó En ti conocimiento Y te va a dejar Una satisfacción Que diste Lo mejor de ti Y se aprende Uno no llega a perder Ganas O aprendes Pero jamás se pierde Entonces pues Desde aquí El mayor De nuestros deseos Las mejores vibras Para ti Para toda tu familia Y que siempre Siempre te sigan Brindando Ese apoyo Porque Jime Pues alcance Alcance sus sueños Coméntanos Jime ¿Qué actividades Físicas Artísticas Realizas? Porque también Supongo que Aunado a lo que es El estudio También tienes que Mantenerte físicamente Sí pues Practico básquetbol A igual que Ánsito A folclórica Me gusta mucho bailar Y pues Me encanta el modelaje También Claro ¿Qué tiempo Dedicas A estas actividades? Pues actualmente Es más poco el tiempo Por lo mismo De que estoy Dedicada al certamen Pero pues Constantemente Estuve jugando Askerbol Y pues Danza folclórica La practica Desde hace muchos Muchos años Desde chiquita Claro ¿Qué mensaje Les brindarías A las chicas De tu edad Y a pues Quienes se encuentran Dentro de la juventud? Pues sin duda alguna Es que nunca Abandonen sus sueños Creo que Si tú ves Ese sueño Cumplido en ti Sin antes Haberlo logrado Es una Fuerte increíble Porque tú lo vas a lograr Visualízate En que ya es tuyo Ese sueño Y pues Yo soy una persona Que siempre Quise soñar en grande De como lo comentaba Desde pequeña Querido Una corona Hoy la tengo Y puedo decirles Que mientras tú Te visualices En ese sueño Lo vas a lograr Nunca abandonen Sus sueños Y pues Sigan siempre Siempre adelante Bien Qué gusto Me da siempre Escuchar A personas Tan humildes Tan sencillas Eres Una persona Importante Para tu familia Ya importante Para el mismo Tlatlauqui Y esperemos Que logres Que logres Ese sueño Y si las personas Podemos participar En este logro Pues cuenta Cuenta con nosotros Te dejamos Unos minutitos Para que nos comentes Algo que tú quisieras Algo Alguna invitación Algunos saludos Agradecimientos Los micrófonos De Curioseando Y de Radio Tepeaca Siempre estarán Abiertos para ti Adelante Jime Muchas gracias Pues quiero agradecer A todos Tlatlauqui Por el apoyo Que he recibido Estamos a muy poco tiempo Para la final estatal Es el primero de agosto Y prometo dar Mi mayor esfuerzo Para que Tlatlauqui Quede en un Muy alto lugar Primero Dios Traeremos la corona Y si no es así Agradezco mucho El apoyo Mi crecimiento Personal Sin duda alguna Es lo que más Me ha dejado Y pues Agradezco mucho A todas las personas A todo mi equipo A toda mi familia A las personas Que fuera de Tlatlauqui Me han apoyado Le agradezco muchísimo A todas las personas Porque también Por ellas estoy aquí Claro Es muy importante Siempre Ser agradecido Con las personas Que nos tienden Siempre la mano Y creo que Hablamos de Jime De una persona Muy Muy íntegra Eres el ejemplo Vivo De que también La inteligencia Se lleva con la belleza Por eso Estás dentro De este certamen Sabemos Que Que tienes que lograr Todo Todo lo que te estás Proponiendo Que si bien Nos has comentado Que en el camino Pues te has encontrado Con altas Y bajas Pero lo más Importante es que Como lo dice Nuestra canción De fondo Que se está escuchando Creas En ti Lo primero es creer En nosotros Tú estás creyendo En ti ¿Por qué? Porque tú eres la única Que se va a poner Un límite O la única Que va a decir Puedo Llegar a hacer esto Y si cuentas Con el apoyo Pues de la familia Todo esto Te va a ayudar A que siempre Siempre estés Pensando En Alcanzar Ese sueño En alcanzar Lo que te estás Proponiendo Veamos El primero De agosto Que ya tengas La corona Y nos puedes Regalar Una entrevista Nuevamente Para Curioseando Agradezco Infinitamente Pues la oportunidad Que Tu mami Nos da Para que sea El medio Ella Y pues Estemos prestando Cámaras Y micrófonos Para que Nos des a conocer Un poquito Más De jime Porque muchas De las veces Pues vemos Te vemos Ahí en fotografías Te vemos En las pasarelas Te vemos Haciendo Diferentes Actividades Pero pues No habíamos tenido La oportunidad De conocer A jime Quisiéramos Que hubiera sido En persona Pero por los tiempos De que estamos Viviendo Pues tiene que ser Así Virtual Tiene que ser A distancia Y pues Te agradecemos Infinitamente A nombre De la familia Radiotepeaca Te agradecemos Infinitamente Que nos estés Brindando Este espacio Este tiempo Porque pues Se empieza Siento que En estos días Lo más difícil De trabajo Lo más difícil Que va a jugar Ya tu Preparación Psicológica Porque En algún momento A jime Le han ganado Los nervios Varias veces Pero tratamos De controlarlo Bien Pues mira Creo que Uno nunca Nace aprendiendo Pero Se hace haciendo Y pues También dentro De estas situaciones Nosotros sentimos Ese temor Ese miedito Al equivocarse Te comprendemos Obviamente Pues lo que tú Vas a A representar Es mucho mayor Y pues Concentrada Sigue por ahí Los consejos De tu mami Sigue los consejos De tu hermanita Sigue los consejos De la familia Que pues Siempre han estado Ahí para ti Te enviamos Un saludo aquí Desde el estudio A toda la familia Y agradecerte Nuevamente Este espacio Queremos Al contrario Gracias a usted Maestro Por el espacio Y gracias a Radio TPE Acá Por la entrevista Pues me da mucho gusto Saludarte Te despido Con mucho Mucho cariño Mucho respeto A ti Y a toda tu familia Estamos Próximos A disfrutar De la victoria Que seguramente Se te va a dar Nos dio mucho gusto Hasta la próxima Jime Cuídate Gracias Pues bien Así hemos concluido Esta entrevista Con Jime Jime Guerrero Salgado Teen Universe De Tlatlauquitepec Sí De Tlatlauquitepec Un pueblo Mágico Aquí a unas Cuantas horas De Tpeaca A unos minutos Del estado De Puebla Pues Ojalá Ustedes puedan Visitar Tlatlauquitepec De todas las maravillas Culturales Históricas Que nos ofrece Y sobre todo Pues pedirles El apoyo El apoyo Para seguir En las cuentas Oficiales De Jime Teen Teen Universe Tlatlauquitepec Ahí pueden ver Ustedes Todas las actividades Que está llevando A cabo Esta jovencita Muy emprendedora Muy altruista Que tiene claro A dónde quiere llegar Y qué es lo que Quiere hacer Pues siempre Despertando Esa empatía En los jóvenes En las señoritas Que muchas de las veces Pues se nos van A otras situaciones Diferentes Les saludo Con afecto Agradeciendo Que nos hayan Acompañado En este programa Agradezco Infinitamente A mis hijos Ángel Ricardo Y a Yeric Y a su mami A quien les envío Un fuerte abrazo A mis sobrinitos Sergio Alma Almita Que tiene un problema Auditivo Y que nos ve Y se comunica Con nosotros Con seña A mi sobrinita También allá En Aguatepec Alexa Saludos A todos ellos El agradecimiento Enorme A cada uno De quien Está compartiendo El contenido Y quien se mantiene Con nosotros Siempre En este En este Su programa Curioseando Agradezco La aplicación Y en un minuto Toda la familia Yessica 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 Sal Saludos Amiga Muchísimas gracias Por compartirnos Este tiempo Con tu hija Estamos Próximos A vernos Les enviamos Un fuerte abrazo Por favor Por favor Síganse cuidando Si tienen que salir No se les olvide Usar esto Muy importante Su cubrebocas Este fue Su programa Curioseando Donde hablamos De educación Y otras cosas Hasta la próxima Hasta la próxima Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está Oye ¡Gracias! ¡Gracias!